Desde el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga se ha dispuesto un plan de control enfocado a la prevención y rápida acción frente a las situaciones relacionadas con incendios o conatos que puedan afectar nuestra fauna y flora silvestre. Gracias a Ponalzar, a bomberos de Florida Blanca, a bomberos de Piedecuesta, a la Policía Nacional por este trabajo coordinado con la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander. Hacemos un llamado a la Corporación Ambiental, a la CMB, para poder verificar las afectaciones ambientales que se produjeron en este sector. Seguimos trabajando de la mano en el gobierno siempre Santander con todas las entidades operativas del sistema departamental de gestión del riesgo. Para la prevención y rápida reacción se ha dispuesto un componente de uniformados del grupo de Ponalzar para realizar verificación y entregar recomendaciones a la comunidad acompañados de los organismos de socorro y gestión del riesgo. Estos planes se vienen realizando por aire y tierra para lograr una rápida reacción. Haciendo recomendaciones a la comunidad del sector de Guatiguara para no arrojar colillas de cigarrillo y no iniciar estos incendios forestales para conservar nuestra fauna y flora.